¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más en el canal, soy Tresco y hoy vuelve de baloncesto real, tenemos muchas ganas, no sé si será muy buen nivel de baloncesto, llevamos meses sin tocar un balón, así quedaremos un poco de vasco, pero con todos vosotros tengo aquí a el flamante fichaje de T.O. Takeoff. Eres el famoso, ¿no? El Sergi ese. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Alguien le puede decir algo de la combinación? Tapas. Sí, los que tenéis el toque este de los colores vais a flipar. Y detrás de las cámaras tenemos como siempre a Spursito. ¿Zapatillas regaladas por Tresco por un puto challenge de mierda? Camisetón, camisetón. Gírate, tenemos aquí a LeBron James. ¿Qué haremos hoy? Haremos un vídeo que se va a llamar Las Olimpiadas de Baloncesto Real. ¿Con picante? No, sin picante. Me gusta, me gusta. Hace esa referencia porque grabamos un vídeo muy parecido que se llamaba El Mundial de Baloncesto Real y os encantó, así que haremos otra parte, esta vez con Kiwi City, ¿vale? Retos que haremos. Reto number one. Tres tiros libres cada uno. Después haremos el challenge que llamamos el del gancho, que significa, es, cogete el balón en el triple, haces una entrada, un ganchito, un tiro libre y un triple. Time po. Time po. Time po. Después, concurso de triples, un tiro de cada posición. Va a ver quién se lleva la prueba. Como son las Olimpiadas, hay en cada prueba oro, plata y bronce. Cuarto. Y finalmente, un tiro imposible. Wow. ¿Vale? Me gusta. Un tiro imposible. Tres tiros cada uno. Más no. Empezamos ahora con los tiros libres. Escógete un país. Lo tengo claro yo. Perú. Buen, buen peruano, ¿eh? Yo soy the United States of America. Oh, shit. Yo soy de Estados Unidos, pero como no era tan bueno y sabía que no iba a jugar, soy australiano. Son tres tiros libres. Oh. Ha tocado, ha tocado. Buena. Vale, vale, vale. Yo es que prefiero no reírme hasta que no tire yo, ¿sabes? Oh, oh. Oh, me gusta. Se lleva a dos, ¿eh? Tira a Kiwi City. ¿Cómo lo ves? Apuestas, rápido. Yo no puedo igualar. Yo digo uno. Lo fallaré por respeto. Claro, ¿y ahora? Iguala, iguala, iguala. A ver si pilla el rebote, ¿eh? Es que hay una mosca que me está molestando. Sí. Aquí, aquí. La mosca de los likes. Ay, tresco. Este tío no tiene el takeover, ¿eh? Uno. Atención, triple oro. Fallará. Oh, pecho fría, Perú. Australia. Australia. Mete a Australia. Ah. Uh. No. ¿Cómo chupa este aro? ¿Cómo? Que va a chupar eres tú, ¿eh? Mira, mira. Va a chupar. Bueno. Para Australia, plata para Estados Unidos, bronce para Perú. Eh, siguiente reto. El del gancho. Hay que meter cada canasta. Es bandeja. ¿Está grabando? Sí, sí. Quien lo haga con menos tiempo. Bandeja, gancho, tiro libre, triple. El triple donde queráis, ¿vale? Hemos enviado un WhatsApp a Brasil. ¿Vale? ¿Cómo? Es un pesado. Ah, vale, vale. ¿Qué haces? Son limpiadas, ¿no? Ah. ¿Qué haces? Tres, dos, uno, ya. Entrada. Hay que ser gancho, gancho, ¿eh? ¿Hay que meter o no? Esa hay que meter, hay que meter. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás jodido, ¿eh? Uno, tiempo. ¡Ah! Si quieres, lo paro, ¿eh? Tres horas después. Lo bueno es que seguro que llegamos a los ocho con esto. ¡Hombre! Si tiene que meter. ¿Cómo va a monetizar este vídeo, eh? Es increíble. Bien. Un minuto, cero, cero, once décimas. You're up, Australia. Un minuto, ¿eh? Clavao. Quiero gancho, gancho. No ratees con la posición del gancho, ¿eh? ¿No te pones tú, Tony? Sí. No, no, estás descalificado. Segunda, salida falsa. El juez ha dicho que ha salido antes. Vuelve a salir. No, sí, 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 sí. No, sí, te lo juro. Te lo juro, repetición. Venga, primo. Venga, primo. Estás nervioso. ¡Hostia! No, espera. Cambiamos de aro que se rato el tablero, bro. Ojo. Buena, tío. Buen gancho, tío. No, ahora con la izquierda, sí. No. No, con la izquierda. Llevas 55 segundos. No, ha ganado. Ha ganado, tío. ¿Es ahora o no? Ha ganado, tío. Ha ganado, tío. Qué bueno es. Qué bueno es. Qué bueno es, tío. Ha ganado, tío. No, a ver, 46, 25. Esto es difícil de batir ahora, ¿eh? Es que yo he fallado muchos triples, la verdad. Guay, es que ya me tengo que meter un triple. Aquí va con la entradita fácil. O no tan fácil, o no tan fácil. Hay que volver atrás, ¿no? Sí, no, ahora no, pero bueno, ya que estás. Qué humilde es, qué humilde. A ver, Sergi, ganchos. Oh, shit. Oh, 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 oh. ¿Cómo quedó eso, eh? A ver, los tiros libres, psicológico total. Va adentro. ¿Cómo vamos de segundos? Asegúralo, niño, asegúralo. No, no, tampoco. Bien. 10 y 20. Joder, hermano, escucha nada. Estoy muy cansado. El club venía calentado ya. Sergi el maratoniano, ¿eh? Vale, vamos a hacer un reto. Me quiero morir ahora mismo. Un curso de triples. Oh, mama. Vamos a ir. Especialidad de Perú, ¿eh? Sí, de Perú. Eso ahora os llevo, ¿eh? Parezco Michael Phelps, ya. Ah. Eso es la adentro y lo sabe. Ah. ¿A tablero desde la esquina? Es nueva técnica esa, ¿eh? Venga. Puta madre, tío. No te creo, tío. No me lo puedo creer. Se va a llevar todo oro. Se dijo y se hizo. Todo oro, ¿eh? Ah. No, bro. Venga, burro. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Aunque cuidado que Perú puede dar la sorpresa, ¿eh? No, no. Claro, ¿eh? Vamos. Bien. Oh. Tío, ¿qué hubiese la dado, tío? La presión te va dando, ¿eh? ¿A poco? Ya ves como me puede la presión, bro. Venga, crack. ¡Ah! Qué asco, tío. Me ha ganado por uno. Sí, pero el tiro aquí te vas a cerrar, ¿eh, bro? ¡Eh, eh, eh! Qué buena esa. Suerte que me he perdido en esta. Estaba cagado. Qué asco das, tío. De una. Estoy fatal, ¿eh? En plan, te lo juro, no estoy vacilando ni nada ahora. Menos uno. No, es que no me fío para nada, bro. No me fío para nada, tío. Bien, bien, bien. Haz que ver un poco de Australia. ¡Oh! ¡Vaya robo! ¡Vaya robo, eh! Pero a mano armada, o sea... ¡Glitchy! 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 ¡Estoy inmotivado ya! ¡Estoy enrobado, tío! ¡Ojo! 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 Llega a dos. Depende del resultado final, te damos dos o tres. O sea, una... ¿Aquí te llevas tres? ¡Oh! ¡Uuuuuh! ¡Robo, eh! Quiero ahora mismo los comentarios. ¡Robo! ¡Robo clarísimo! ¿A mano armada o no? ¡Robo clarísimo! ¿Le damos dos o tres? O sea... A mí no me da ninguna pena, eh. No, a mí sí. Tres. ¡Venga! Te damos la plata. ¡Dos! No, no, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Ha sido central, ¿no? Sí. ¿Y no? No, no, yo no quiero la consolación, eh. Yo me acojo al robo, eh. Demuestra que no ha sido suerte. Sí. ¡Oh! ¡Robo en los comentarios! Le ha sacado del partido. ¿Cómo por ahora, por ahora, Perú va debajo por la clasificación? No quiero decir nada. Va... Lo veremos en los tribunales. Vas a decidir tú, Perú, qué tiro imposible hacemos. No, 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 no lo traigas. No lo traigas, por favor. Yo no se la doy nada. Tú sabes que tú no sabes de qué habla, eh. Esto viene de las raíces de nuestros canales. Yo creo que hará un tiro por detrás. ¿Quieres cambiar de país por este challenge? No, no, no. Perú. Entonces cambia el nombre. Podría cambiar a Brasil. ¿Puedo hacer qué? En este voy a ir a visitar a Brasil, va. Vale. ¿Para hacer qué? Voy a hacer un escorpión brasileño. Eso suena posturas aquí. No, pero no. Bueno, también podría hacerlo. Si la metes, te la sacas, eso sí. Te damos tres intentos. Venga, va, dale. Desde aquí del tiro libre. Vale, hay que armar tiro primero. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, es que se pone la mierda! ¡No, no! ¡Es una puta locura! ¡No, no! ¡Es una puta locura! En los comentarios, todos los que normalmente ponéis exclamación, tiro, él va a responder escorpión brasileño. Bro, te digo una cosa. Es muy heavy, que lo hace siempre, bro. ¿Cuántos vídeos llevamos así? A lo mejor lleva tres vídeos que lo mete siempre. Tiro. ¡Vamos Brasil y vamos Perú! Editor aquí. La cámara dejó de captar sonido, así que vamos a disfrutar de Kiwi y Tresco intentando imitar al semidios de Sergi Ram. Perdonadme por la cara de mierda, porque estoy un poco con las alergias y tal. Estoy un poco malo, pero hubo un problemita. No sé por qué se cortó el audio del vídeo, pero bueno, solo fue la despedida, así que lo despido yo en un momento. Tenéis vídeo, o si no soy, en un par de días en el canal de Sergi Ram y de Kiwi, no os olvidéis de dejar vuestro like. Espero que os haya encantado este vídeo. Si queréis ver más baloncesto real, reventad a comentarios y a likes este vídeo. Y como siempre, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.